El municipio de Niquer alcanzó la condición de vanguardia en la emulación provincial con motivo del aniversario 69 del asalto a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Así se dio a conocer en un encuentro efectuado en la sede del gobierno provincial en la que se mantuvo contacto mediante videoconferencia con los 13 municipios para informar los resultados del proceso emulativo a propósito del 26 de julio. En la ocasión, Yanay Cicapó, Nápoles primera secretaria del partido en Granma, destacó que ese resultado es reconocimiento del empeño de este territorio por avanzar en programas y proyectos que tributan al desarrollo local y territorial, así como en la implementación de acciones y políticas impulsadas por el país para dinamizar la vida económica y social de los territorios. Niquero fue el municipio de resultados más favorables y de mejores indicadores. Además, está sustentado también el impulso al polo productivo a las áreas de incremento para la producción de alimentos, así como la diversificación de producciones. Niquero fue el municipio de mejores resultados en la evaluación de las 93 medidas del sector cañero azucarero, así como también el avance de los resultados de las 63 medidas referidas a la producción de alimentos, lo cual ha permitido que durante todo el periodo Niquero se mantenga a la vanguardia. También se logra el resultado de los resultados de los programas de producción local en materia de la construcción, en la esfera de los servicios, el comercio, avance en la educación, la salud, el deporte, así como en la cultura. Muestra de ello son las diferentes peñas creadas para administrar en toda la comunidad. El sistema de gestión y de ciencia innovación conducido por el partido del gobierno, lo que han tenido un favorable impacto en diferentes sectores y en los proyectos de desarrollo local. En el citado encuentro se precisó que merecieron la condición de destacados los municipios de Bayamo, Manzanillo y Río Cauto. Un reconocimiento especial alcanzaron Jiguaní, Medialuna y Boyarriba, mientras Bartolomé Mazó, Guisa, Cautocristo, Campechuela, Yara y Pilón recibieron la categoría de cumplidores. En la ocasión se convocó a convertir la celebración con motivo del Día de la Rebeldía Nacional en jornadas de entrega y sacrificio que tributen al desarrollo económico y social de la provincia. Daria Lea Díaz Borrero en directo.